Música La gerente de la oficina comuldesa de San Gil y dos compañeros de su oficina estuvieron en una jornada rural que fue organizada por la Fundación Universitaria de San Gil Unisangil La actividad contó con la participación de la Policía de Infancia y Adolescencia funcionarios del Centro de Convivencia y Cultura de San Gil y un grupo de docentes y estudiantes de la universidad En ella se realizaron actividades para los estudiantes de esta institución educativa rural con el fin de dar a conocer los programas educativos de la universidad Las actividades estuvieron llenas de diversión y algunos partidos de microfútbol Bueno, Unisangil en esta oportunidad está haciendo una actividad social una vinculación con la comunidad en esta oportunidad acá en Versalles donde desde el Departamento de Mercadeo pues llevamos a las comunidades los programas que ofrece Unisangil entonces es como un encuentro muy integral donde Unisangil le ofrece a esta comunidad los diferentes servicios que ofrece la universidad para dar a conocer la universidad y también como una vinculación con actividad social Se vinculan también algunas instituciones de San Gil la vinculación está con Comuldesa también está Comunisangil aportando algunos obsequios para los partidos que se realizan la Policía Nacional y la Secretaría de Educación de San Gil todos ellos pues unen esfuerzos para que podamos realizar estas jornadas igualmente TeleSangil como siempre acompañando todas las actividades con ese sentido social que tienen El Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía Nacional junto con las demás instituciones como el Centro de Convivencia, Donisangil estamos llevando recreación por todas las escuelas rurales con el fin de buscar, incitar a los estudiantes a la recreación y al deporte sano y invitándolos para que accedan a la educación superior y se puedan superar y cada día ser mejores estudiantes En el día de hoy nos quisimos acercar aquí al Colegio Versalles del municipio de San Gil en compañía de la Policía Nacional, el Centro de Convivencia en conjunto con la Secretaría de Educación del municipio con el fin de participar en esta actividad de oferta institucional para los muchachos para impulsar su vida profesional La gerente María Cristina Avellaneda realizó algunos concursos con los estudiantes quienes fueron premiados con balones y camisetas entre otros elementos Jugando a Olardos me gané un balón con la pregunta ¿Quién presta los servicios sociales de Comuldeza? ¿De qué responde? La Fundación Comuldeza ¿Qué le parece que Comuldeza venga hasta su escuela? Muy bonito porque podemos aprender más de él y de dónde fundó y todo así Bueno, Comuldeza casi seguidamente viene acá a hacer concursos hoy en esos concursos nos hicieron preguntas sobre la formación de Comuldeza y me lo he ganado en ese concurso Me parece bueno que Comuldeza venga porque entrega muchos regalos hacen actividades recreativas en el colegio La presencia de impacto cooperativo en este evento fue gracias a la invitación directa por parte de la gerente Este establecimiento educativo rural participó en el evento Comuldeza 50 años generando desarrollo donde obtuvieron un premio de 5 millones representados en el mejoramiento y ornato de un kiosco para servicio de los estudiantes